Saludar a Gastón Llanza, vino la familia de Alex Conci para saludarlo antes de que se retiren del autódromo. Bueno, felicitaciones Gastón, lo que pasó en clase 2 que ha emocionado a todo el mundo y por lo hecho en la clase 3. Gracias. Bueno, muchas gracias, la verdad que nada, despedí a mi amigo como quería, como me salió todo redondo, el auto era un autazo, había que solamente llevarlo a la bandera cuadro, así que bueno, fuimos los dos armando el fin de semana para que se nos dé esto y en clase 3 re bien, mucho más de lo esperado, por ahí no teníamos el ritmo de los de adelante, pero nos ingeniamos para terminar ahí peleando hasta la última vuelta. Nada, por ahí el cansancio físico y mental hizo que no esté lúcido para definirla a mi favor, la verdad que venía esperando que se termine porque no daba más y nada, nos llevamos puesto 3 que es buenísimo. No es que ingresó algún tipo de gases, sino que como que fue cayendo toda la emoción junta en el final y ahí te afectó. Sí, nada, aparte nada, el clase 2 y el clase 3 son diferentes de manejar, fueron muchas cosas que me fui adaptando en un momento a otro, mal cansancio, las emociones, creo que nada, el cuerpo llegó ahí con lo último, así que muy contento de todo, la realidad es que no tengo mucha fuerza para expresar las emociones, pero bueno, estoy contento. Felicitaciones. Dale, muchas gracias. El testimonio de Gastón Llanza. Gracias.